El blog de Daisa Un lugar seguro para expresarte ElHumanista.net La mirada universitaria de la información ¿Cómo hacer un pastel? Ingredientes Una caja de harina para pastel Betún Tres huevos Aceite Una taza de agua Mantequilla Harina de trigo Utensilios de cocina Molde para pastel Tazón grande Espátula de goma Cuchara Cuchillo de mesa Un plato grande Batidor Modo de preparación Agregamos la harina en el tazón grande Después vamos a poner los tres huevos Y mezclamos Procedemos a poner el agua y el aceite En nuestra mezcla Y continuamos batiendo Cuando esté lista vamos a pasar a la preparación de nuestro molde Con la mantequilla la vamos a untar En todo nuestro molde Después con la harina de trigo Vamos a poner una cucharada Y la vamos a vertir también Esto va a ayudar a que nuestro pastel pueda salir fácilmente Y continuamos vertiendo nuestra mezcla en el molde Modo de hornear Calentamos nuestro horno a 160 grados Continuamos poniendo nuestro pastel dentro del horno Decoración Después de dejar enfriar nuestro pastel 10 minutos Con el plato grande lo vamos a poner encima y lo vamos a voltear cuidadosamente Con el betún lo vamos a poner en todo nuestro pastel hasta que quede uniforme Y procedemos a poner unas velas Y listo tenemos un pastel terminado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.